Ahora me da dentro, bota cambia mi lamento Ahora conmita cansa, ta bota mi forza Y ahora conmita perdida, bota mi consuelo Ahora conmita encarga, bota quitatour Bota alivia, me dolona, bota na mi paz Ten mi africciona, y ahora conmita cansa Bota tu na mi forza, bota mi fuerte Bota mi fortaleza Bota mi fortaleza Bota mi fortaleza